Ha pasado tiempo, quisiera expresarle, por nuestra tierra. ¡Por John! Ha pasado tiempo, y soy un extraño, nadie me conoce, como era antes. Quisiera expresarle, todo el sentimiento, hacia mis amigos, hacia mi familia. En mi ausencia, todo ha cambiado, nada es igual, como lo recuerdo. Días de a día, pensando esto, ya no viviré, lejos de mi hogar. ¡Suscríbete al canal! 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 Así cambiará mi destino mi amor cuando tú regreses Así cambiará mi destino mi amor cuando tú regreses Quema, pura energía, con sabor, y patria, y tingene Y ahora mi gente a menear la cadera, sin una que quiebra Todos a bailar, bomba, pa, 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 pa Recordando viejos tiempos, a la querida rumba Habana Al ritmo de tribal, Jaime Pozo te canta, de Ingenier Esa vambrita Baila nomás Buena gente Y esto es lo nuestro Con amor Otavano, poético, rincón imbabureño Es la fértil comarca besada cariñosamente por las ninfaces y lagunas Que retratan la belleza de su suelo Queremos rendir nuestro homenaje a la ciudad de Otavano Y de Iluni Solo, remezcla Coraza 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 Ahora en la provincia de los lagos, Otavalo es el símbolo de aquello que el libertador vio en su torno cuando descansó en ella. Símbolo de voluntad, de progreso, de altivez, de altivez. Inbabora ya que manda esa mosca más icona, tanda en la huéspa tan queso. Maikaro ya que picas mapas, que quinta manacu canchichu, yuca ya que pibuches. Pasando mares y montañas, a tu lado me acercó, sobre las nubes voy volando, aproximándome hacia ti. Horas tras horas y alegría, en el silencio del tiempo, hay maravillas en mi tierra, divisando del cielo. Horas tras horas y alegría, en el silencio del tiempo, hay maravillas en mi tierra, divisando del cielo. Chura, huambrito, cangonapa, proyecto corazón, huambracuna, huiñaipa, cashnabari. DJ Loni Pasando mares y montañas, a tu lado me acercó. Pasando mares y montañas, a tu lado me acercó, sobre las nubes voy volando, aproximándome hacia ti. Sobre las nubes voy volando, aproximándome hacia ti. Horas tras horas y alegría, en el silencio del tiempo, hay maravillas en mi tierra, divisando del cielo. Horas tras horas y alegría, en el silencio del tiempo, hay maravillas en mi tierra, divisando del cielo. Horas tras horas y alegría, en el silencio del tiempo, hay maravillas en mi tierra, divisando del cielo. Horas tras horas y alegría, en el silencio del cielo. Salgo a buscarte, quiero verte ahora, nadie me mira, llego a tu esquina, quiero llamarte, mi boca está seca, de puro amor. Horas tras horas y alegría, en el silencio del tiempo, hay maravillas en mi tierra, mi boca está seca, de puro amor. Horas tras horas y alegría, en el silencio del tiempo, hay maravillas en mi tierra, mi boca está seca, de puro amor. Horas tras horas y alegría, en el silencio del tiempo, hay maravillas en mi tierra, mi boca está seca, de puro amor. Horas tras horas y alegría, en el silencio del tiempo, hay maravillas en mi tierra, mi boca está seca, de puro amor. Horas tras horas y alegría, en el silencio del tiempo.